Magallanes TV ¿Cuadrangular número? No sé 62, ya superaste a Galarán Ah bueno, qué bueno, qué bueno, me sigue diciendo ahí ¿Y además imparable número? Tampoco sé 640 Ah bueno, falta un poco para los 700 Mira Fran, sabemos que tú vas a partir con otro grupo de peloteros para el Premier 12 ¿Qué tal el enfoque? ¿Te va? ¿Piensas volver? Mira, sí, sí, Ferrari habló conmigo y que cuando me iba yo le dije que el mar Espero volver, a que me den la oportunidad otra vez Lo bueno es que voy a estar jugando, yo creo que regresar y seguir ayudando al equipo es lo más importante A pesar de lo que pase por allá, siempre voy a estar pendiente de regresar y seguir jugando aquí Tú me dices que te vas el martes, o sea, ¿quiere decir que mañana es probable que estés en Caracas frente a Tiburones? Sí, mañana voy a jugar, Luis nos dio permiso de jugar mañana y el vuelo sale a las 6 de la mañana y tenemos que tener a Roberto a las 12 que me da chance de jugar mañana ¿Qué mensaje para todas las fanaticas, Fran? Que nos sigan apoyando, ya que Magallana viene sacando buenos triunfos, estamos jugando el mejor baseball y eso se da a base de trabajo y el apoyo de ellos Lo más importante es el apoyo del fanático y Magallana es un equipo grande, a pesar de los malos juegos que hemos tenido, ya estamos ahí escalando posiciones Y ahora traerse el campeonato desde Taiwán Sí, claro que sí, a trabajar para eso, claro Palabras de Fran Díaz en Magallanes TV Y bien amigos de Magallanes TV, por primera vez en la temporada, Magallanes cierra una semana con récord positivo Hoy salieron una vez más los batazos de Ronnie Cedeño, otro cuadrangular, ya son 4 en la temporada Ronnie Bueno, contento de haber conectado ese cuadrangular en Pantera de Juego, digo que hoy se fue un buen juego, ellos jugaron también bien y digo que la intensidad que llevamos, el positivismo que tenemos nosotros ahorita en este momento en el terreno debemos llevarlo a diario y yo creo que eso es una de las claves de esta victoria de esta noche No solamente Ronnie Cedeño, el campo corto, también ahora tenemos en segunda, como 10, siempre entregando el 100 Sí, siempre entregando el 100% en el terreno y donde Carlos me necesite, voy a estar ahí, simplemente ser profesional y respetar el juego que es una de las cosas más importantes y mira, agradecido y alegre y hoy que más mi cumpleaños también Sí, este, batí ese cuadrangular y bueno, yo creo que se lo regaló a ella porque se lo merece y es todo en mi vida Fíjate Ronnie, que por primera vez Magallanes cierra con una semana en positivo, mañana se va a Caracas, ha sido muy duro para Magallanes estas giras por Oriente y ahora mañana otra vez a Caracas Sí, hemos tenido una gira muy difícil pero yo creo que es parte del juego y yo digo que una de las cosas que tenemos que tener es entregarnos, que eso es lo que hacemos nosotros Por aquí ya te están esperando, no sé si oían el vamos Ronnie, así que vaya a recibir su trofeo Palabras de Ronnie Cedeño en Magallanes TV Magallanes TV